El nacimiento de Jesús Hace muchos años, el ángel Gabriel se le apreció a una joven muy buena llamada María Dios te ha escogido para ser el amante de su hijo, le dijo el ángel Entonces, María le escogió que ella cumplía por la voluntad de Dios Y que seguía la mejor mamá de todas Unos días después, el ángel Gabriel también se le apreció a José, el novio de María María va a ser la mamá del hijo de Dios y se llamaba Jesús, le dijo el ángel Entonces, José se puso muy feliz Cuando Jesús estaba por nacer, María y José se fueron a la ciudad de Belén Pero cuando llegaron, todos los hoteles estaban llenos y no tenían donde dormir No te preocupes, José, pasaremos la noche en el estadio junto con los animalitos, dijo María Esa misma noche, el 25 de diciembre, pasó el niño Jesús Y como no tenían cuna, María usó el PCB donde comían los animalitos, acostando a su bebé Cerca del estadio, estaban unos pastores, curando sus ovejas Cuando se desapareció, un ángel El salvador ha nacido en Belén Si lo quieren ver, vayan al estadio, les dijo el ángel Entonces, los pastores se fueron corriendo A ver al hijo de Dios Cuando llegaron, vieron a Jesús acostado en el pesebre y se pusieron muy felices Después de vernos a Jesús, los pastores le contaron a las demás personas que vivían en Belén El hijo de Dios había nacido Y este día se celebra la Navidad todos los 25 de diciembre Para recordar el nacimiento del niño Jesús Fin El cuento del Grinch Hace muchos años, en un pueblo que estaba cerca de las montañas Vivían las personas más felices del mundo Todos sean felices, menos el Grinch Que vivía en las montañas Y oíaban a las demás personas Era muy amargado Y nadie sabía por qué Aunque, la verdad Era que el Grinch no quería a nadie Porque, cuando era niño, sufrió mucho Y su corazón se hizo pequeño En la época del Navidad Las personas del pueblo Se ponían aún más felices Se ponían aún más felices Que de costumbre Ponían música y cantaban en todo momento Desde su montaña, el Grinch escuchaba el ruido del pueblo Y ya estaba cansado de tener que soportar tanta felicidad que la Navidad Entonces, salió con un malvado piano a aburrinar la Navidad del pueblo Y así, acaban con tanta felicidad de una vez por todas La noche del Navidad La noche del Navidad Se disfrazó de Papá Noel Y disfrazó al sopeo de Reino Le montó en un tineo Y salió volando hacia el pueblo Esa noche, el Grinch En todas las casas del pueblo Para tomar los árboles de Navidad Todos los regalos Estaba acabando con la Navidad del pueblo muy rápido Pero su plan no terminó como él creía Todo cambió cuando entró a la última casa del pueblo El árbol de Navidad de esa casa no tenía ningún regalo Lo único que había Era una hermosa niña sentada Que se puso muy feliz Cuando vio a el Grinch ¡Eres tú! ¡Eres tú! Dijo la niña Saltando de alegría Ella pensaba Que el Grinch Era Papá Noel Papá Noel Yo no quiero pedirte Dígalo para mí Solo quiero que mi mamá sea feliz Ella trabaja mucho Y el dinero no le alcanza El Grinch no lo podía querer Por primera vez en su vida Quería que a ella fuera feliz Y justo en ese momento Su corazón volvió a crecer La ternura de la pequeña niña La ternura de la pequeña niña Hizo que su corazón volviera a sentir una alegría Entonces, se hizo todo lo que se había tomado Desde ese día, el Grinch se volvió el mejor amigo de todas las personas del pueblo Y fue feliz por siempre Fin